situación de la madrugada explica esta vivienda y tuvimos la llamada a las 4 de la mañana el sistema nos llamó que había un árbol que le había caído arriba una vivienda como usted puede ver y llegamos aquí al lugar y en verdad que tremendo algo estamos hablando un algo que tenía más de 100 años aquí a la orilla del río a través que ha estado lloviendo por la tormenta que nos soltó la tierra también bien movida y los árboles tienden a caer eso es una mata de javilla por los legendarios y eso no nos matamos no yo no pues yo no salgo yo pues yo no salgo por si mira que eso para esa mata es para la porcentaje no 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 se va nadie nada más no salgo yo a tener niños los niños bueno los vecinos bueno salgan de adentro nos sacaron una plaza me desde general el hijo mía la ala a la mamá se dirá no dirán ahí está todo todo acabó hay si todo todo está dañado la nosa se acabó todo todo y no todo nada si nos dicen que fuera cuatro de la mañana mañana como se llama este lugar y su nombre